El incremento y diversificación de sus producciones con la puesta en marcha del encadenamiento productivo entre las mini industrias del territorio, contribuyeron al cumplimiento del plan del año con 30 días de antelación en la unidad empresarial de base conservas turquino de Holguín, uno de los logros que avalaron la entrega del reconocimiento como más integral de su tipo a nivel nacional. Mientras en la torrefactora de café, los trabajadores hicieron una pausa en su jornada continua con el fin de asegurar la canasta normada de la población de varias provincias para recibir del secretario del Sindicato Nacional de la Industria Alimentar y la Pesca el certificado como ganadores de la emulación Vivir y Vencer. En realidad son nueve microemulaciones que tiene este movimiento emulativo que denominamos Vivir y Vencer, a raíz de que el presidente nos convocó en la primera mesa redonda en el mes de marzo, que terminó diciendo que viviremos y venceremos, bueno, quisimos adaptar yo creo que un poco para convocar esto en el país y ha tenido como resultado ya dos etapas evaluativas, una en julio, la otra en octubre, que es la que recién concluye y en la que Holguín clasificó, para decirlo de alguna manera, con tres empresas. Creo que es una provincia que ha mantenido una estabilidad. En la edición anterior también hubo un grupo de empresas que clasificaron como empresas integrales, empresas destacadas y bueno, en esta ocasión lo hizo así y tres de manera general en el país que en esta semana se están entregando todas las estimulaciones como parte de la vinculación que tiene nuestro Secretario Nacional con la provincia, parte del propio sistema de trabajo que tenemos mensualmente. También la empresa cárnica de este territorio es otra de las trece industrias de la rama alimentaria que obtuvieron la condición de más integral en el país este año por la búsqueda de alternativas para garantizar los surtidos destinados a la canasta básica de la población y el consumo social. Desde Holguín, Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.